Esto es Neiva La Descubierta En Boca de Cachón Super G Paraona Hola mi gente, aquí estamos de nuevo Ahora nos encontramos en la Perla del Sur Barraona ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí vamos a ir a San Rafael Y Los Patos Dos hermosos lugares Que es una combinación de río y playa Solo que esta playa Está prohibido usarse en el caso de Los Patos Porque es una playa de muchas olas Olas muy fuertes Y ahí no está permitido el baño Solamente está permitido bañarse En el área del agua dulce Que es un agua bien fría Bastante fría Tanto en San Rafael Como en Los Patos Porque el agua nace ahí mismito Cerquitita en la montaña Así que Acompáñennos en este nuevo recorrido De El Nacional Mi gente Llegamos a nuestro primer punto De acá De Barraona Esto es San Rafael El río San Rafael Un parniario hermosísimo Como pueden ver En cascada Varios chartos Este río nace ahí mismo En esta cordillera Que ven aquí En esta loma Es un agua Un poco fría Pero hermosísima Agua cristalina Acá usted puede disfrutar Bastante bien Comerse su comidita Aquí en Los Kioscos Que hay aquí O simplemente traer su comida Y disfrutar de este lugar Que tenemos aquí En Barraona San Rafael Hermoso lugar Observen Vengan a visitarlo Y darse Su chapuzón Bien señores Aquí estamos disfrutando Del balneario De San Rafael Como le habíamos dicho Acá San Rafael En Barraona Nos encontramos Con un grupito De motoristas O como Como Moteros Moteros Bikers Bikers Su nombre Un nombre Adriano Renato Misael Ok Ok Si Otro Vague Que venimos allá Desde Santo Domingo Uff Está rica el agua Vamos al micrófono Vamos al micrófono Casi 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 De la marca CFMoto De Boter Racing La llaga capital Fue lo que motivaron Al grupo Y aquí venimos Con un grupo invitado ¿A cuántos andes? 46 más o menos 48 48 Estamos en el grupo Y gracias a Dios Y novedad Esperamos llegar a la capital ¿Han venido otra vez A este lugar? Si Pero ya particularmente No en moto Yo he venido Ellos han venido en moto Yo he venido en moto Y he venido también Conmigo Yo he venido en moto También con otro grupo Pero ya un poquito más rápido Pero ya un poquito más rápido Hoy vinimos más tranquilos Pero son un grupito más grande ¿Y la experiencia aquí? Excelente El agua buena Riquísimo Para combatir el calor Y realmente El trayecto No se lo goza Porque uno de Biker No le gusta rotar ¿Cómo se vienen todos De Santo Domingo? Santo Domingo Unas paredes de Santiago Unas paredes de San Pedro También Dentro del club De los 48 Andan de diferentes partes del país Que son De Santiago Doctor Marcelino Y un compañero Que es de colombiano No me acuerdo el nombre de él Carlos ¿Cómo se llama? Ahí vive Santiago Hay dos profesores de San Pedro Y ya la mayoría Somos de Santo Domingo Distrito Nacional Santo Domingo Este Villamella Santo Domingo Este Dificitadas de Regao ¿Es grande el club? No es un club exactamente Ok Va por la marca Y en la marca Hay más de 500 motores Ok Se invita Y todo el que pueda venir Todo el que pueda participar La marca de este motor Está invitado Si desea venir Si tiene la oportunidad De venir Viénselo goza Aquí esto es Para disfrutarlo Porque venimos En una velocidad crucero Que es muy ¿Cómo se llama la palabra? Decente Diría yo La palabra Y prudente Hay un capitán De grupo Si, si, si Hay un capitán Está allá abajo Es algo sincronizado Algo sincronizado Llevan un líder De la gente Y que nos regimos Por lo que él hace Ok ¿Y suelen hacer siempre Este tipo de recorridos? Si, claro Para diferentes partes del país Ok ¡Suscríbete! 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 Ya saben La gente viene a este lugar De toda parte del país Como pueden ver Este es un grupo De Santo Domingo De Santiago De San Pedro Que vienen a disfrutar Acá A Barahona De las bellezas De nuestro país República Dominicana Sigan disfrutando Con nosotros